¿Cómo andan mi gente? Aquí les saluda su compa el Junior de Modesto y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones así cuando suba un nuevo video en caliente le llega la notificación y no se pierden el nuevo video y también los invito a que dejen su like y su comentario en el video y que me sigan en mis redes sociales como el Junior de Modesto en Instagram, YouTube y TikTok. Y también voy a dejar mis redes sociales aquí en la descripción para que me vayan a seguir y hoy les traigo un nuevo tutorial que me han estado pidiendo todos ustedes. La canción se llama El Loquerón de Tito WP y está en tono de Sol menor en acordeón de Fa. Y para toda la gente que estén interesadas en comprar tutoriales me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, el Junior de Modesto y ahí les daré más información. Y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado en todos los videos. Comenzamos con el tutorial. La primera parte de la melodía es esta. Empezamos aquí. De nuevo, más despacio. Son nomás puros trineos. Debe de sonar así. Última vez más despacio. Debe de sonar así. Y luego sigue esta parte. Empezamos aquí. Vamos a estar haciendo trineos en estas partes de nuevo. Tres veces. Tres veces. Última vez. Tres veces. 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 Y para los adornos, solamente lleva cuatro adornos que se repiten en toda la canción. El primer adorno es este. De nuevo. Debe de sonar así. Y luego el adorno número dos es este. De nuevo. Debe de sonar así. Y luego el adorno número tres es este. De nuevo. Última vez. Debe de sonar así. Se va repitiendo en toda la canción. Primero vamos a empezar con este. Y luego el número dos. Y luego el tercero. Y luego el último. De nuevo. Vamos a hacer este acorde. Y luego regresamos al primero que hicimos. Y eso es todo para el tutorial. Y no olviden suscribirse al canal. Y dejar su comentario si les gusto este tutorial. Y bendiciones para todos. Y no olviden suscribirse al canal. 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 Gracias.